Y esto es un fracaso rotundo, un fracaso de la industria cinematográfica. Y no lo digo yo, lo dicen los mejores críticos de cine. Y estamos hablando de la película de Guasón 2, que es esta película que fue realizada por la compañía de la Warner Bros. Que de hecho ellos fueron los que decidieron sacar directamente esta película de la cartelera. Recordemos que Guasón 2 se estrenó el 4 de octubre y a tres semanas nada más ya la retiraron de todos los cines porque no recaudaron lo que esperaban recaudar con esta secuela de la primera película, que era Guasón 1, vamos a decir. Resulta que ellos esperaban recaudar, al menos según Variety, tendría para que ser una película, digamos, taquillera, o por lo menos haber recaudado lo que se esperaba, entre 400 y 450 millones de dólares. Pero apenas llegó a recaudar en estos pocos días que estuvo en la cartelera, 165 millones de dólares. Ni siquiera, ni siquiera llegó a cubrir los gastos de la producción. ¿Cuánto salió a hacer esta producción, esta película que se esperaba que sea un éxito? Porque era la segunda película de Guasón. Bueno, aproximadamente se puso para la producción 200 millones de dólares. Ni siquiera se recaudó eso, es por eso que la Warner Bros. decide quitar esta película de la cartelera. Así que, si les parece, vamos a ver un video del propio Joaquín Fénix en el Festival de Cine de Venecia, cuando le hablaba a Lady Gaga y este es el momento en donde él le dice y le comunica que esta película es horrible. Ahí le está diciendo, esta película es horrible. Y ella, diciéndole, no puede ser, no digas eso, ¿cómo vas a decir eso? Sí, 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 esta película es horrible. ¿Eso pensás? Sí, eso es lo que yo pienso. Ella no lo puede creer, inmediatamente se da vuelta y saluda al director Todd Phillips porque el director tenía pensado y había grabado incluso tres finales diferentes y parece que el final elegido no fue el final que esperaba Joaquín Fénix, el protagonista de esta película junto a su compañera, ahí vemos a Lady Gaga. ¿Por qué? Bueno, porque hizo tres finales. Y bueno, porque el que puede, puede y porque además quería evitar el spoiler, así que evitar que alguien dijera cuál iba a ser el final de esta película, así que por eso se grabaron los tres finales, pero el actor no estaba muy contento con eso. La Warner retira esta película, resulta que el 29 de octubre se va a estrenar en Amazon, pero ojo, hay que ver porque primero se estrena en Estados Unidos y hay que ver si no hay que pagar para verla. Así que atentis porque la Warner quiere recaudar finalmente al menos lo que puso para la producción, que son esos 200 millones de dólares, al menos recaudar eso y obviamente va a tener que superarlo. Pero bueno, hay que ver qué sucede cuando lo estrenen por streaming. Y ahora entonces nos vamos para el lado del rock and roll porque hay dos nuevos integrantes, que son Ozzy Osbourne y Cher, que forman parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. ¿Y por qué están ahí? Bueno, justamente porque su música es innovadora, ha roto con el rock and roll, ha por ejemplo tenido más influencia sobre lo que es la música y ellos son dos grandes del rock y por eso están dentro del Salón de la Fama, porque su música es increíble. ¿Y qué tenés que tener como requisito para entrar al Salón de la Fama? Bueno, mínimo tu primera producción tiene que tener al menos 25 años de carrera, de trayectoria para que el Salón de la Fama te elija y después te seleccione y obviamente salgas ganador como ellos que ahora ya están incluidos. Pero el año pasado, si se acuerdan, Cher hizo algunas declaraciones como ofendida, como diciendo, yo no me interesa estar en el Salón de la Fama del rock and roll, no me interesa, no es lo mío, ni aunque me dieran un millón de dólares no quiero estar. Bueno, un año después parece que cambió, ahora no le afecta tanto y está en el Salón de la Fama. Y Ozzy Osbourne, que también es otro de los que se incluyen, él ya estaba dentro del Salón porque estaba por Black Sabbath, ¿sí? Recordemos que es el líder de Black Sabbath, pero ahora está seleccionado y forma parte de este Salón por solista, justamente. Y de hecho, su mujer, Sharon Osbourne, dijo que ahora el líder de Black Sabbath está pensando en hacer dos últimos recitales para poder despedirse de su público seguidor en Inglaterra, falta todavía. Ahí están entonces los dos nuevos integrantes del Salón de la Fama del rock and roll.